Miren, este es el motel, el gran motel, así que el que quiere tener un feliz, una noche bien agradable con su pareja, podrían venir ahí. Les invito, miren, el restaurante, la bandera de United States, estoy en un carro por acá, escuchando la música peruana para que todos se diviertan. Miren la bomba de gasolina por acá, miren cómo se... Por aquí se va a Nguyenchen y a Nguyenchen. ¿A dónde? Yo voy a Nguyenchen y a Nguyenchen. Oh, yo no sé, para regresar no me vendo solo, o sea, no sé, tengo que apuntar la dirección y... Ay, paz.